Desde que tú no estás hay una sola noche La noche en que no estás Sale y se esconde el sol sin alumbrar Y mi ventana no se ha vuelto a enamorar ¿A quién llamar si solo estoy? Y ante mi puerta se amontona soledad ¿A quién llamar si solo estoy? Tiendo mis brazos y recojo soledad ¿Qué puedo hacer? Creo que voy a enloquecer No hay cuerda doble a mi reloj Digo tu nombre a otra mujer Y no alcanzo a comprender Que todo terminó, no es solo amor También es polvo del ayer Sal, la, la Camilocha Salsa Solo polvo quedó de nuestro amor Solo cenizas que el tiempo borró Ay, solo polvo Solo quedan las cenizas y el tiempo se la llevo Solo polvo quedó Camilocha Salsa El tiempo borró Llevaba una vida completa viviendo contigo Y ahora no tengo tu amor Solo polvo quedó de nuestro amor Solo cenizas que el tiempo borró No puedo más que confusión Dime por qué fue que terminó La culpa la tiene el tiempo De lo que pasó Solo cenizas La traición en la Dios no lo puse yo Y el tiempo se la llevo Recuerda que un amor bien vivido Solo, solo cenizas Con fruto de aquello que un día tuvimos los dos Y el tiempo se la llevo Después del tiempo no sé lo que nos pasó Solo, solo cenizas Con todo aquello que a nuestras almas subió Y el tiempo se la llevo Desde que tú no estás ahí una sola noche Solo, solo cenizas Olvidas Y el tiempo se la llevo No te puedo olvidar No te puedo olvidar ¡Gracias! ¡Gracias!